¡Vamos! ¡Fuerta! ¡Baja, perro! ¡Mira nomás! ¡Chulada de vuelta! ¡Ahí está! ¡Vamos a partir de vuelta! ¡Bien peleada! ¡Mira nomás, chulada, señores! ¡Ahí está! ¡Segundo aire! ¡No hagas confianza, muchachos! ¡Ahí está! ¡Los dos aires reglamentarios! ¡Mira nomás! ¡Qué bárbaro! ¡Qué jugador! ¡Y con esto estamos arrancando las fiestas taurinas, señores! ¡Hoy 13! ¡Venga la viada! ¡Se va a abrir! ¡Fuerta que revienta! ¡Ahí está! ¡Se va a ir! ¡Peligro, peligro! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo, señores! ¡Échenle la mano! ¡Se va a venir a las dos! ¡Fuerta que revienta! ¡Mira nomás! ¡Combinación estrella! ¡Ay, peligro! ¡Ayúdenlo, señores! ¡A que bárbaro! ¡Vaya toro! ¡Vaya toro! ¡Vaya combinación de reparo, señores! ¡Suerte esperando el brinco! ¡Vaya puerta! ¡Ahí te va la salida! ¡Ahí te va la vuelta! ¡Mira nomás! ¡Se fue! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo, señores! ¡Vaya toro! ¡Fuerta! ¡Hoy está la salida! ¡Mira nomás! ¡Vaya vuelta! ¡Reparo alto! ¡Hoy está peleando la jugada! ¡Ahí te va el reparo, muchachos! ¡Ahí te va el ganar! ¡Aguantando todos los salones! ¡Chulada de monta! ¡Vaya quinete! ¡Vaya toro! ¡Mira nomás los salones! ¡El toro buscando! ¡El toro buscando! ¡De una a otra forma! ¡Tumbarlo! ¡Vamos a ver! ¡No le hagas confianza, muchachos! ¡Porque del plato a la boca se cae la sopa! ¡Esperando el momento adecuado! ¡Ahí está! ¡Ya la hizo suya, muchachos! ¡Venga la diana! ¡Fuerta! ¡Ahí está! ¡Mira nomás! ¡El regalo apreciado! ¡Vaya cortomeo! ¡Ahí te va la lumbre! ¡Ahí te va el reparo! ¡Y este muchacho bien pegado! ¡Se está nadiendo! ¡Vuelve a peligro! ¡Se vuelve a acomodar! ¡Ahí está! ¡Aguantando los embates de este regalo! ¡Mira nomás! ¡Este es el espectáculo de H3H! ¡Fua Bárbaro! ¡No! ¡Ya la tiene suya, muchachos! ¡Ya la tiene hecha! ¡Ahí está! ¡Llega en los lazos caporales! ¡Vame, María Purísima! ¡Ahí está! ¡Ya la agarró de la jornamenta! ¡Apríete! ¡La que al cabo está soltera! ¡Ahí está, señores! ¡Concrete su queda, muchachos! ¡Concrete su queda! ¡Vamos ahí, Rey! ¡Ahí está! ¡La tiene hecha en cualquier momento! ¡Vamos ahí! ¡Venga la diana! 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 ¡Venga la ¡Ahí está! ¡Se vive esta silla! ¡Aquí está! ¡Se puede ir! ¡Se puede ir! ¡Se puede aterrizar! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Eche de la mano! ¡Eche de la mano, señores! ¡Está acá! ¡Lastimado el muchacho! ¡Ahí vienen los paramédicos! ¡Deben la oportunidad que pase! ¡Está sufocado, Juan! ¡Está sufocado nomás! ¡Aguas ahí! ¡Ay, está! ¡Hay que tener el héroe de huevo para... ¡Ay, está! ¡En la máquina! ¡Ay, haz venid! ¡En la máquina! ¡En la máquina! ¡Con los tícaros! ¡En la máquina! ¡Nan la máquina! ¡En la máquina! ¡En la máquina! ¡Ay, está! ¡اه! ¡Ay, está! ¡En la máquina! ¡Ay! ¡Ay, está! ¡Ay!! ¡Isto se está! ¡ codes! ¡Velta! ¡Para! ¡Este señor baby! ¡Se va a ir la revista para carizar! ¡Si le gustó esta ganadería, venga el aplauso! La foto, la foto de recuerdo, señores.